¿Tienes vitamina? ¿Tienes vitamina? ¿Tienes vitamina? ¿Nos comemos por ahí? No, pues aquí no compran nada Pero por mi mañana ya está Quieren que le den La chavada ¿Puedo comprarse otra jugada? ¿Puedo comprar yo para los míos? Pero ahorita no traigo a alguien ¿A qué querías? A esas ¿Qué querías? No, agarran Le agarran bastante en vida ¿Vale? ¡Vale!